El libro del Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrará sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, Entre tu descendencia y la suya, Y su descendencia te aplastará la cabeza, Mientras tú tratarás de morder su talón. A la mujer le dijo, Multiplicaré las fatigas de tus embarazos Y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido Y él te dominará. Al hombre le dijo, Por haberle hecho caso a tu mujer Y por haber comido del árbol del que te prohibí comer, Maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos Todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas Y comerás de la hierba del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella te saqué. Eres polvo y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva Porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios le hizo al hombre y a la mujer Unas túnicas de pieles para que se las pusiera. El Señor Dios dijo, Aquí está el hombre, Ya casi convertido en uno de nosotros, Por el conocimiento del bien y del mal. Que no vaya ahora a extender la mano Para tomar de los frutos del árbol de la vida. Se los coma y viva para siempre. Entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén Para que trabajara el suelo de donde había sido hecho. Y expulsado el hombre, Colocó al oriente del jardín del Edén A unos querubines con unas espadas de fuego ardiente Para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes, O fuera engendrado el orbe de la tierra, Desde siempre y por siempre, Tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, Diciendo, retornen, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, Una vigilia nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, Como hierba que se renueva, Que florece y se renueva por la mañana, Y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, Para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta cuándo. Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Evangelio según San Marcos En aquellos días, reunida de nuevo una gran muchedumbre, Y no teniendo qué comer, Llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente, Pues hace ya tres días que están conmigo, Y no tienen qué comer. Si los envío en ayunas a sus casas, Desfallecerán en el camino, Pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podrá uno sacar pan aquí en desierto para saciarlos? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, siete. Mandó a la gente que se acomodase en el suelo, Tomó los siete panes, Y dando gracias, Los partió, Y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran. Y los repartieron entre la gente. Tenían también unos cuantos pececillos, Y después de bendecirlos, Ordenó que los sirvieran. Y comieron hasta quedar satisfechos, Y recogieron de los trozos que sobraron, Siete espuertas. Eran como unos cuatro mil, Y los despidió. Y subiendo enseguida con sus discípulos en la barca, Se fue a la región de Dalmanuta.